bendiciones a todos les quería compartir porque me sugirieron que hicieron un tutorial como hice estos recuerdos de bautizo es algo bien rápido y sencillo se lo voy a mostrar y le puede decir dónde compre el material para que tenga unidad y si ustedes si quieren hacerlo pues ya saben la información comenzamos con estos bolitos que son de cristal número 3 y las ordené en amazon son número 2 todas son de cristal este es número 2 color oro y ya se las compré en hobby lobby se lo recomiendo que si usan para hacer los aires chiquititos pequeñitos esto es perfecto miren qué gran bote todavía son un poquito estos bolitos son números 6 también las compré en amazon estos cruces en ambos estuve buscando pero no tenían unas que me gustaran como de si fueran buena calidad se las ordené en el website donde yo compro material por mayoreo y me gustaron nunca había usado color oro pero me gustaron mucho estos argollitos los compré en amazon y es el número 7 y esa argollita la estaré usando con esta letra esta letra va a ir en el centro el centro al final esta letra va a ir en el centro al final porque va en el centro del rosario si se fijan y es el nombre del niño del bautizo y lo que hacemos es que vamos a ponerle la argolla porque la letra viene sin la argolla las letras las que puede conseguir en amazon también y me gustó porque ordené la número 7 el número 7 y me gusta hacerle el doble argolla doble argolla cuando la pago para que así cuando no tiene no se le destraba el rosario ok vamos a comenzar paso a paso la medida del hilo lo que vamos a usar 14 pulgadas y media y el hilo es chino número punto 8 que es este y se consigue en amazon también y comenzamos buscando el palito porque no lo tengo aquí lo tengo ya este palito es el que usamos para hacer el nudo aquí vamos a dejar una distancia como de una pulgada para que nos sobre así para que cuando ya terminamos al final podamos unir las partes finales y podamos hacer el último nudo ok y vamos a hacer un nudo de cinco vueltas 2 3 4 este hilo es un poco más difícil para trabajarlo porque es muy delgado pero si le pone paciencia y es mero le saldrá perfecto y siempre el primer nudo me sale bien pero ya para los segundos me cuesta un poco para verlo aquí lo vamos a hacer de aquí si se fijan lo que cuesta es cuando lo tienes que apretarlo para que el nudo quede bien apretadito y las líneas no se desarmen miren porque esto tiene que quedar bien alineado aquí lo vamos a hacer de aquí no se arregla no se arregla no se arregla necesitan ok 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 me llevó a mostrarlo este ok pero no va a quedar así este pero miren me quedo mucho espacio lo vamos a volver a hacer porque si yo me tengo en esta distancia al terminar no me va a ajustar el hilo tengo que volver a deshacerlo este es otro tip porque como el hilo está en la medida entonces no podemos darle mucho espacio al comienzo porque si no me va a alcanzar vamos a comenzar a hacer el nudo uno de cinco vueltas 2, 3, 4, 5 el proceso es fácil y rápido pero como les tengo que mostrar el paso a paso miren ahora si se me hizo más fácil el nudo y la distancia creo que nos quedó perfecto ok ahí está ahora si nos quedó bien la distancia y vamos a volver ok le vamos a quemar un poquito aquí y miren que no corte el último nudo pero bueno ok yo le quemamos el otro extremo y comenzamos con una bolita de tres que es la bolita color dorada después lleva una bolita de cristal clarita después lleva la perlita y así sucesivamente vamos a ir poniendo las diez arras amarillas hasta que terminamos es fácil y rápido ahorita van a ver le vamos a adelantar un poco le vamos a les recomiendo que si quieren hacer recuerditos para bodas y bautizos es mejor que lo hagan ustedes porque pueden hacer más cantidad y les sale más económico porque pueden comprar material por bastante en amazon y les van a salir más más de escenarios que los que podrían comprar así en algún lado y lo más importante es que son hechos por ustedes mismos que es el valor más grande algo hecho a mano y con amor por ahí si se les sale un pillito de un grío ahorita aquí en Texas está como ya comenzaron a salir los gríos y yo tengo una puerta que tiene como un agujerito por ahí y se mete una de gríos por aquí y cantando toda la noche adentro de la casa pueden creer eso se meten a la casa la vez pasada no nos habíamos dado cuenta pero había una de gríos en la casa adentro que tuvimos que traer una gallina para que se las comieran pero la gallina feliz agarrando gríos dentro de la casa usualmente la saco afuera para que coman su gusanito y todo pero la he estado dejando adentro de su allanero pero ahora que hay gríos ahora se me escaparon y comenzaron a buscar sus gríos ahí se deleitaron con los gríos ok vamos aquí tenemos ahí se está viendo el grito alguien me recomendó que se puede hacer esto con una aguja pero no sé la verdad me mandaron una agujita con las bolitas esas las bits chiquititas pero no sé usarla no le he puesto como mucha tensión de cómo usarla casi no tengo mucho tiempo por eso es que no no le he puesto esmero a prender verdad pero si a veces cuesta porque las bolitas son muy pequeñitas y yo ya para ponerla en el hilo ya casi me creo tengo que ponerla en mis mis otros ojos ok a ver esto estas perlitas vienen como con un agujerito del otro lado como más pequeñito entonces pueden usar como una pinzita para poder hacerle que pueda traerle no que ya casi vamos a terminar a ver a ver a ver a ver vamos aquí miren esto lo trae miren que chiquitito es como para un hilo de aguja donde está mi pinza una pinza así como con una puntita delito solo lanzo la silla ya estoy ok ahí está hay unas pinzas que vienen con con unos bits bien pequeños que las ponen y esas pinzas a veces para que le más el poquito más grande entonces ya más 1 2 3 4 5 6 7 9 este es el al 10 y ya terminamos ok ahí quedaron los 10 si se fijan ahí está 1 2 3 3 5 aquí vamos a dejar un poquito de espacio verdad como media pulgada tal vez para poder hacer el nudo y que los bits se puedan mover y el nudo también es de cinco vueltas y disculpen que se me olvido explicarles pero es así la cosa así es la cosa uno dos tres cuatro y cinco es la omocha vamos aquí este es el segundo nudo que a veces me cuesta hacer porque como tengo ya matarán ahí me cuesta a veces pero miren el truco es este que todas esas puertas tienen que ir bien alineadas y así como están delineadas vamos a tener que ir sacando el hilo para que vaya apretando y esta no nos costó mucho nos fue muy fácil de hacer miren ya quedó ahí quedan uno ahora venimos y juntamos estas dos partes y vamos a hacer un nudo en este entre digamos que sería el tercer nudo que voy a ir aquí y también es el nudo de cinco vueltas y espero que me ajuste este hilo porque lo estoy viendo como que rápido se me hizo corto este nudo si fue este nudo si fue un desastre de nudo miren eso es lo que les digo que tiene uno que tener mucha presencia para que pueda quedar bien de una tiene que ir bien apretado las vueltas vamos a volver a hacerlo y aquí y aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco y aquí hasta tranquilo ok, esto es lo que tiene que tener paciencia y no perder las esperanzas de que vamos a llegar al final ok, aquí va, aquí va ok, aquí, en esta parte pero ya ok, ahí va ya, ya casi, ya casi si se fijan, ese nudo que está ahí tiene que ir adelante del otro por eso es que y ya se tiene que ir aquí y aquí ok, ahí quedó si lo pueden ver, ahí está ahí está ok, esta parte la vamos a cortar la vamos a cortar y la quemamos la quemamos y aquí, después de que hacemos el misterio vamos a poner solo un Padre Nuestro el Padre Nuestro es otra un bit de dos uno de cristal una perla cuatro de estos y aquí está el último ok, la crucecita es esta vamos a ponerle aquí si no salió exactamente la medida del hilo es exactamente lo que necesito catorce y medio pulgadas de largo de hilo y van a ver lo que les sobra es exacto porque si lo cortáramos más pequeño este, no nos pudiera dar la vuelta de cinco yo creo que esta ni nos va a dar tres dos tres me dio de cuatro vueltas pero voy a sacarlo del palito y voy a tratar de darle la quinta ¿se puede? sí, se puede sí, se puede sí si ven que le voy a dar la vuelta cinco aquí creo que tiene que ser por lo menos quince quince pulgadas porque ya no no se les haga difícil yo lo hago de catorce porque yo ya sé como como hacerlo, ¿verdad? entonces puedo sacarlo del palito y lo puedo volver a hacer así pero para ustedes ya no se les haga difícil háganlo de quince ok, vamos a meter aquí yo lo hago de catorce ahí está y que nos queda un poquito levantado por acá para que la cruz pueda moverse fácilmente ahorita lo vamos a cortar y ahí terminamos ojo y le falta la letra así que aquí está quemamos quemamos el hilo pero no tengo parece que voy a llamar el teléfono como está ya ok, si se fijan nos queda así y ahorita le vamos a poner la letra que va a ir en el centro que está aquí y yo le voy a hacer doble le voy a socar la argolla para hacerla doble para que no sea fácilmente que se destrabe ok, vamos hacer así vamos hacer así ok, vamos hacer así ok, vamos hacer así y así nos quedó se fijan aquí está los escenarios recuerditos de bautizo para Santiago y así se ven díganme en los comentarios que les parece y si les gustó mi tutorial les pido que se suscriban o me siguen a mi canal que Dios les bendiga aquí está aquí está el resultado final y esta es la forma más rápida y económica que puedes dar un recuerdo para boda, baptazo o cumpleaños feliz día bendiciones cuídense chau chau J depends chau chau Gracias por ver el video.